Bienvenidos a la información desde el canal San Roque Televisión. Comenzamos nueva semana y nuevo mes. Es lunes, día 1 de julio. Esta es la información más importante de la jornada. Presentado el material patrocinado por Generali para los socorristas de las playas. El plan UNET continúa el lunes por San Roque y Torre Guadiaro. Termina la segunda feria del municipio, la de Guadiaro, con gran participación. Ordóñez señala que la presidencia de Mancomunidad debe recaer en San Roque por los resultados en las municipales y la demostrada capacidad de gestión. Comienza el periodo voluntario para el pago del IBI. Bienvenidos de nuevo, título del corto presentado a los premios del Ejército de Tierra. Arte a raudales en el Festival de Baile de Vanessa Orrán el viernes en el teatro. Cristian Benzoindut gana el Estrella Dame Andalucía Masters 2019. John Ram y el proyecto Seve & John Golf for Kids maravillan a los jóvenes jugadores en el club de golf La Cañada. Oscar Higuera se corona campeón en la Paracycling Vira. Herrera y Gavira debutan con victoria en el Mundial de Hamburgo. Es un resumen que podrán ampliar a través de nuestro informativo en televisión y YouTube. Gracias por ver el video.